Rusia ignora la desaprobación de Kiev y envía un nuevo convoy humanitario al este de Ucrania en el tercer día de tregua. Se trataría de 1.200 toneladas de alimentos, agua y materiales de construcción. Muchos en las regiones separatistas de Lugansk y Donetsk solo tienen palabras de agradecimiento para Moscú. Muchas gracias a nuestro hermano en Rusia por ayudarnos porque Ucrania nos ha olvidado por completo. A pesar de la tregua decretada el martes, varias personas han resultado heridas y dos voluntarios ucranianos del batallón de Asov han perdido la vida en una emboscada cerca de Mariupol. Los guerrilleros no tienen la paciencia suficiente para mantener el alto el fuego. Durante las últimas 24 horas atacaron posiciones de las fuerzas antiterroristas seis veces con fusiles. Dos civiles resultaron heridos. Al día siguiente de la comparecencia del primer ministro ucraniano ante el Parlamento reclamando más ayuda a Occidente para evitar la quiebra del país, el titular de Defensa ha anunciado un aumento del presupuesto para Defensa. En 2015 va a incrementarse más del doble hasta alcanzar los 2.400 millones de euros.